propicios días tardes o noches amigos de vandal como estáis soy sol gonzález bienvenidos a vuestro canal a nuestro canal y hoy os voy a hablar largo y tendido de f1 2021 os traigo mi análisis de f1 2021 el juego de ea sports y code masters en el que vamos a poder disfrutar de toda la acción entre comillas de toda la velocidad de la pasión del gran circo en esta temporada 2021 que es muy pero que muy interesante no me voy a entretener más y ya voy directo a arrancar el motor y a contaros lo que me ha parecido f1 2021 voy a empezar por breaking point que es la novedad principal de este año de la que ya os hablé en un vídeo hace una semana y es un nuevo modo historia en el que vamos a tomar el papel de aiden jackson durante el final de su carrera en la f2 y sus primeras temporadas en la fórmula 1 tal y como os dije en el vídeo anterior este modo nos permite disfrutar de carreras un tanto diferentes con distintos objetivos que van desde quedar en los puntos hasta superar a nuestro compañero y nos da un poco de variedad a las carreras habituales de fórmula 1 la experiencia con breaking point en líneas generales ha sido muy positiva y da algo de frescura a esta entrega y me parece que es buena como punto de partida para mejorarlo durante los próximos años porque tanto en la historia como en el desarrollo de algunos acontecimientos es todavía un poquito limitada pero bueno como digo es una buena base para construir un modo historia perfeccionado durante las próximas entregas de f1 los otros dos modos estrella para un jugador son mi equipo y piloto que llegan también con algunos cambios interesantes que van a agradar a los jugadores de la saga los más evidentes son un nuevo sistema de imace más completo intuitivo para mejorar las piezas de nuestro monoplaza a lo largo de la temporada así como una nueva forma para afrontar los enteramientos libres más allá de esto sin duda el mayor atractivo que encontramos es la posibilidad de jugar a la carrera en modo dobles a través de internet pudiendo disfrutar con un amigo de este modo a través de internet de forma única siendo parte de la misma escudería para trabajar juntos o competir como rivales intentando quedar más arriba que el otro en la clasificación de pilotos saltando a los modos multijugador lo cierto es que no he visto demasiados cambios pudiendo disputar carreras rápidas informales con modos para principiantes expertos clasificatorias ligas eventos semanales y grandes premios personalizados así como torneos de esports además como años anteriores contaremos con un sistema de rango y progresiones y un pase temporada para obtener diferentes objetos cosméticos con el rendimiento del modo online estoy muy satisfecho con pocos tiempos de espera en pc y sin encontrarme lagazos o ralentizaciones pudiendo disfrutar de una experiencia similar de conducción a la que he tenido en solitario el principal problema que me he encontrado sobre todo hasta que obtuve rango es el de esquivar a los jugadores más noveles o con una conducción más temeraria que pueden lastrar nuestra carrera por eso es importante cuando juguéis online tener mucho cuidado y respetar a los otros pilotos chicos centrándome ya en los cambios a nivel jugable es decir en lo que encontramos en la pista o en lo que me he encontrado en la pista cuando estoy conduciendo he visto cambios de jugabilidad evidentes sobre todo en las físicas del coche haciendo un cambio en la frenada más realista que en la edición anterior y en el comportamiento del coche cuando vamos a gran velocidad siendo más difícil que en otras ediciones ser precisos en las curvas si vamos pasados de velocidad o si no cogemos bien una trazada quizás lo más obvio mientras he jugado ha sido encontrarme con los pianos que se estabiliza mucho más el coche que en años anteriores yo normalmente los utilizaba mucho y este año en cuanto pisas un piano de más el coche pierde totalmente el control y hasta luego lucas la guía creo que también ha mejorado sobre todo a la hora de cerrar bien la puerta en los adelantamientos con algunos pilotos como carlos sainz siendo muy difíciles de superar además los pilotos rivales castigaban cualquier fallo que cometía para adelantarme y lo que sí he notado es que en ocasiones los pilotos en posiciones intermedias a veces iban más lentos justo hasta que los superaba momento en el que empezaban a apretar o al menos eso es lo que yo he sentido con la dificultad 72 con la que he competido en los distintos modos de juego de f1 2021 una de las características del juego de code masters en cada entrega es que ofrece una experiencia para toda clase de jugadores y esto va a ser así también en f1 2021 de hecho esta entrega tiene tres estilos de pilotaje diferentes permitiéndonos escoger entre casual estándar y experto además de poder elegir de forma personalizada nuestras preferencias como el grado de ayuda a la atracción si queremos que ya para trazar en los circuitos o que nuestro vehículo pueda sufrir averías espontáneas como siempre esto está pensado para que desde los jugadores noveles hasta los expertos que juegan con volante puedan disfrutar de la experiencia que quieren en un término a caballo entre juego arcade y simulador que funciona muy pero que muy bien paso a hablar ahora a nivel técnico y es lo que menos me ha gustado de f1 2021 ya que es muy continuista con respecto al 2020 sin encontrar cambios apenas en su aspecto gráfico siendo evidente que estoy ante un juego intergeneracional por ejemplo el trazado de rayos sólo llega a las carreras en pc mientras que en playstation 5 y xbox series x estará presente en repeticiones y expositores no he encontrado tampoco grandes cambios en las texturas en la lluvia más allá de pequeñas actualizaciones aunque si hay un salto evidente en las cinemáticas que veo en breaking point en cuanto al rendimiento para probar f1 2021 en pc he utilizado un equipo con una gráfica nvidia geforce rtx 3080 ti procesador amd ryzen 5900 x 32 gb de memoria ram ssd de 1 terabyte y windows 10 disfrutando del juego sin problemas a 4k y a unos 158 fps con dlss activado ofreciendo un rendimiento bastante estable aunque en ocasiones nos hemos encontrado con algunos problemas de ghosting por último las consolas playstation 5 y xbox series x contarán con modos gráficos y de rendimiento optimización para sonido 3d y el mencionado ray tracing que os dije antes en la consola de sonic o de máster se ha anunciado soporte para los gatillos adaptativos del dual sense y compatibilidad con el sistema actividades mientras que en xbox series x ya con el conocido smart delivery de las consolas de microsoft para estar en este vídeo f1 2021 es el juego de fórmula 1 más completo que he tenido hasta la fecha contando con varias mejoras a nivel jugable con respecto al año pasado tanto en la pista como dentro de sus modos de juego y añadiendo además un nuevo contenido en forma de breaking point como historia que sienta las bases de este tipo de experiencia para el futuro de la saga y el modo carrera para dos jugadores que también es muy interesante mi experiencia con el título de master seguía sports ha sido muy positiva aunque sí hubiera agradecido un mayor salto a nivel gráfico y quizás un modo historia algo menos conformista pequeños detalles junto al problema que he tenido de ghosting que no me impide ver que fórmula 1 2021 es un título del que disfrutarán todos los aficionados el motor que podrán jugar durante horas y horas y horas tanto en solitario como en compañía de un amigo en cooperativo y también por supuesto en los modos multijugador competitivos esto es todo amigos de vandal si os ha gustado este vídeo ya sabéis dale a like suscribíos activar la campanita para que se notifique cuando subamos nuevos vídeos y ya sabéis a jugar sin parar un solo a todos chao 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 chao